A ver, saquemoslas todas. Mira, saquemoslas todas. Son estas. ¡Bravo! ¡Bravo! La nota decía que tenía que ir a la gente para entregarse y que quería hacer la actividad. Por eso quería una entrevista en el 94 Rocks. Quería que no entrevistáramos en el programa Magistín. Deseaba invitar a los agentes que, según Él lo trataron mal, enfrentaron a asesinatos. Y quería que todo eso se supiera. Y si todo eso se tomaba únicamente, él estaba dispuesto a entregar en forma pacífica. ¡Bravo, Nathan! Y esa es la última. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Quieres que lo saque otra vez todo? ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Me quieres sacar? ¡Bravo! 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 Ahí está. Ahí está. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!